La plataforma de Netflix ha lanzado la serie producida en Colombia que lleva por nombre Distrito Salvaje. La historia cuenta la vida de John Javier, un ex guerrillero que decidió huir de la selva pero su escape ocasionará diversos contratiempos. En una red de crimen y corrupción, él debe decidir cuál camino tomar. La serie colombiana se estén este viernes con un total de 10 capítulos de aproximadamente 48 minutos de duración. Este proyecto marca el regreso del actor Juan Pablo Raba a la pantalla chica. En esta serie participan los actores Cristina Umaya, Camila Zodi, Carolina Acevedo, Alina Lozano, Juan Fernando Sánchez, entre otros famosos que se unieron a la serie colombiana. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página